Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Luis Ramírez, presidente del COPRUN. El día de hoy están de aniversario, 52 años están cumpliendo este colegio magisterial con todo lo que está viviendo el magisterio en estos momentos. Bien, gracias por la oportunidad, gracias por estar al pendiente de nuestra organización siempre como HCH y usted que siempre está dándonos la oportunidad. Sí, 52 años de lucha, 52 años de que nuestros compañeros docentes, forjadores de esta organización, quizás algunos todavía están vivos, otros ya partieron al más allá, pero hoy en día tenemos ejemplos, hoy tenemos nuestro compañero Cecilio, ex presidente de la organización, tenemos compañeros aquí, Venancio Ponce también, que es compañero de antaño, dirigentes, que siempre han estado al pendiente de la organización, que no dejaron de estar pendientes y pagando sus cotizaciones. Ha sido un reto muy fundamental. A partir del año 2015, a través de las mismas situaciones impuestas por el gobierno, nosotros nos ha tocado sobrevivir, pero hoy lo puedo decir con mucho orgullo y con mucha responsabilidad que hemos superado todas estas situaciones. Una organización que la tomamos con 225 agremiados, cotizando, hoy por hoy están cotizando 1.800 compañeros y vamos más allá, porque hemos demostrado transparencia, estamos demostrando que con estados financieros fiables, que con compañeros luchadores como los que tenemos hoy aquí, compañeros de Junta Directiva General de todas las regiones del país, hemos demostrado que podemos salir adelante con nuestra organización. Hoy también aprovechamos la oportunidad para invitar a todos nuestros compañeros del distrito, los que puedan acercar, que hay una fiesta bailable en lo que será la Escuela Normal Mixta, para agasajar a todos nuestros compañeros. También estamos haciendo esta fiesta a nivel nacional en las diferentes regiones. Muchísimas gracias, pero bueno, son 52 años, usted ha estado al frente del COPRUN. ¿Cómo mira la situación del Magisterio en estos momentos, cuando se les ha quitado cotizaciones, no tienen muchos beneficios en el imprema? Bueno, definitivamente que la situación del Magisterio Nacional es un tanto difícil, pero que de esto nos va a servir para sacar provecho y salir adelante. Desgraciadamente han habido algunos hierros en el camino, pero eso va a ser superable. Y aprovecho precisamente en este instante que se celebra el aniversario de nuestro colegio, el COPRUN, el cual sigue adelante. Y en este momento felicito también a la directiva dirigida por Luis Ramírez, que están haciendo todo lo imposible por volver a los fueros. Y espero felicitar a todos mis compañeros a nivel nacional, que sigamos adelante, que se sumen a la lucha del colegio y verán que esto va a ser mejor. Felicidades, compañeros COPRUN. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que se está viviendo en estos momentos en el COPRUN. 52 años están cumpliendo de aniversario. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.